Son de Ecuador y Segundo, son de IEEE. Me gustaría escuchar algunos de momento antes de poder iniciar, en lo que se van conectando algunos de sus compañeros. Uno puede activar el micrófono sin problema. Y si por alguna situación todavía no están todos presentes, sin problema, también podemos estar esperando un poquito más. Ángel, Yumar, los veo aquí conectados. Son como parte de la organización, más abajo que dicen los participantes. Está Luis Vela. Y déjame ver. Tenemos 31 participantes. Órale, ya veo. Está Alejandra Orellana. Me gusta Alejandra volver a saber de ti, Andrés Cedello. Andrés, Ángel, Ariel. Espero que muchos ya prácticamente conozcan de IEEE ligeramente, cuando menos. A grandes rasgos, yo soy voluntario de IEEE desde hace un poquito más de algunos años, un par de años. Pues, pero bueno, prácticamente me pidió Miri que yo les facilitar una presentación acerca de economía circular. Un tema bastante popular en los últimos años. No significa que es un tema que de cierta manera vaya a cambiar el mercado. Sin embargo, es bueno, desde mi punto de vista, que podamos entender primero el concepto, si es que todavía no lo conocía. Y en segundo, como más importante para mí, es que de cierta manera podamos ser un poquito más racionales en el sentido de entender la actualidad y el avance progresivo que va teniendo este tema. Se van a dar cuenta que hay muchos puntos en los cuales todavía es de cierta manera criticable, pero de cierta manera al mismo tiempo es una muy buena iniciativa. Bueno, pues mi nombre es Stuart Santos. Ahí tengo un error. Ya no soy presidente de sección Guadalajara. Olvidé cambiar esto. Prácticamente por el momento nada más me encargo del noticiero. Bien, ahora, para poder iniciar en esto, me gustaría poner en algunos conceptos a grandes rasgos. Primero, ¿qué es la economía circular? Prácticamente es un tema, como les había comentado, bastante popular. A grandes rasgos es una estrategia que permite implantar una economía basada en el principio de cerrar el ciclo de vida. La gran mayoría de esto de cerrar el ciclo de vida no necesariamente es un cerrado completo, pero bueno, vamos a ir viendo esto un poquito más adelante. Cerrar el ciclo de vida de los productos, produciendo bienes y servicios que a la vez reducen el consumo y desperdicio de materias primas, agua y energía. Este innovador modelo aboga por los materiales biodegradables y que la fabricación de los productos sea lo menos invasiva posible con el fin de que no contaminen. El objetivo final es que cuando haya que desecharlos, porque ya no se pueden reutilizar, se recicle de una manera respetuosa con el medio ambiente. Observarán que a grandes rasgos el concepto prácticamente va enfocado al cuidado del planeta y evitar tener muchos desechos que regularmente tenemos todas las personas que vivimos prácticamente en el planeta. Eso es un enorme problema porque en promedio una persona prácticamente puede desechar bastante, bastante sobre todo basura inorgánica y eso regularmente se recolecta en centros de acopios, pero después del seguimiento ya no se sabe qué es lo que hace el centro de acopio. Los centros de acopio en ocasiones para poder liberar espacio, lo que hacen en muchas ocasiones es tirarlo al mar. Y es muy popular pensar que la gente dice, no, es que yo separo mi basura y lo entrego al centro de acopio, pero después ya no sabemos exactamente qué es lo que sigue después de eso. Entonces la intención principal es que de preferencia estemos generando productos que a la hora de generar desechos, esos desechos pueden reincorporarse directamente al mercado. Bien, ahora, ¿qué problemas tenemos de la actual economía? La actual economía prácticamente se define como economía lineal. La economía lineal literalmente lo que hace es extraer productos, generar una producción que en principio me va a generar como tal un producto, se distribuye, se consume y estos consumos prácticamente generan desechos y esos desechos prácticamente se tiran al planeta. Y es un problema porque cada vez necesitamos más recursos nuevos y al mismo tiempo cada vez estamos generando más residuos. Ahora, esta economía prácticamente empezó a tener bastante fortaleza a partir de los finales de los 80, no, perdón, finales de los 90, 1990 aproximadamente. No sé si ustedes, bueno, la verdad es que no conozco de momento la edad promedio de los participantes, pero al menos aquí en México regularmente existía mucho, mucha concientización sobre el uso de productos que en principio fuesen denominados como retornables. Es decir, si tú comprabas una bebida, tú lo que hacías era llevar tu botella y la intercambiabas por un producto. Sin embargo, a largo plazo se dieron cuenta que era más económico generar una sola botella de plástico que se pueda desechar y así no tener productos que se consideraban retornables a grandes rasgos. Entonces, antiguamente se utilizaban muchas de esas estrategias en las cuales tú tenías que llevar tu balde, tú tenías que llevar tu bolsa, tú tenías que llevar el envase que prácticamente iban a estar rellenando. Sin embargo, en corto plazo empezaron a reutilizar otro tipo de estrategias para que se pueda minimizar los costos de producción y al mismo tiempo abaratar los productos que iban a estar en el mercado. Lo que no visualizaron a largo plazo, y si se fijan no ha pasado mucho tiempo, han pasado 20, 30 años. En estos 20 o 30 años prácticamente lo que hemos dejado como huella en el planeta es bastante preocupante. La intención aquí entonces de la economía circular, a grandes rasgos, es que de cierta manera regresemos al concepto antiguo, pero al mismo tiempo reincorporemos la estrategia principal de volver a realizar nuevos productos y no necesariamente reutilizar envases o contenedores, sino en ocasiones generar un producto totalmente nuevo o incluso productos que tengan características similares. Miri, en cualquier momento me pueden interrumpir por si en dado caso desean dudas o si tienen dudas de momento. Preferiría que se atendieran, porque al final ya no se me acuerdan. Ok, entonces cualquier duda o pregunta pueden activar su micrófono y hacerlas. Sin problema. Gracias, Esteban. Vamos viendo. Entonces, la economía circular prácticamente entre la visión más sencilla que pudiera visualizarse, prácticamente tiene tres conceptos principales. Se genera una producción, se genera un consumo, y entonces ese consumo genera desechos que en principio son reciclados para generar un nuevo producto que puede ser el mismo o incluso puede ser algo diferente. Sin embargo, literalmente lo que estamos viendo sobre la economía circular es que en muchas ocasiones, en el recurso, en ocasiones genera o tiene que estar basado sobre materias primas, en ocasiones no son del todo reciclables. Y entonces, a grandes rasgos, la economía, a pesar de que en principio se hace un proceso de reciclado, siempre existen residuos pequeños, por decirlo así, pero el impacto que se genera al planeta es ligeramente menor. ¿Alguien me había, creo que había activado su micrófono? Bien. ¿Cómo funciona la economía circular? En principio, el fundamento es la utilización de residuos de unos como materias primas para otros, reduciéndose drásticamente tanto la generación de residuos como la excepción de nuevos materiales y materias primas. La economía circular permite aprovechar los recursos para darles otra vida y devolverlos al mercado con una nueva forma. Y suena de cierta manera un poquito complejo, sin embargo, al día de hoy existen algunas empresas que de cierta manera ya han incorporado esta estrategia y han tenido buenos resultados. De hecho, coloqué algunos ejemplos aquí en la presentación. Déjenme ver, les voy a facilitar una liga, porque si lo reproduzco acá, de momento no se va a ver todo el video, pero déjenme ver, la liga la pueden ver a través de este punto, la voy a compartir aquí en el grupo. Déjenme ver es donde puedo escribir. En el chat. Para todos los asistentes. Perfecto. Listo. Ahí les compartí la liga de acceso a través de una liga de YouTube. Si pueden facilitar y verificar el video y los espero un momento, yo lo voy a reproducir aquí, simplemente para estimar los tiempos en los que en principio todos estaríamos viendo el mismo video. Lamentablemente desde acá lo único que van a poder ver es el puro video, pero no van a poder apreciar el audio. Y sí me interesaría muchísimo que se detuvieran a escucharlo ligeramente. Listo. 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 Gracias. Y en muchos casos generamos residuos tóxicos. ¿Cómo nuestros residuos podrían contribuir a crear capital en lugar de reducirlo? Que repensar y rediseñar los subcomponentes para que los envases en los que vienen podríamos crear materiales seguros y biodegradables que contribuyeran a generar y cultivar más cosas. Como dicen en las películas, ningún recurso se ha desparticiado al crear este material. Pero ¿qué pasa con las separadoras, móviles y liberas? No son biodegradables. En este caso, nos referimos a una nueva manera de repensar, una nueva forma de recircular los varios metales polímeros, para que mantengan su calidad y puedan ser aprovechados más allá de su vida útil por productos individuales. Gracias. 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 Finalicen de ver el video que les compartí. Gracias. Gracias. Ya terminamos de ver el video. Perfectísimo. Gracias. Mire, observarán que prácticamente el video es algo generalizado y al mismo tiempo tiene algunos conceptos que de cierta manera no son del todo atacados. Entonces, aparentemente en la breve explicación del video pudimos apreciar que en principio se reciclan productos y se entregan a empresas que de cierta manera adoptan este tipo de modelo para poder generar nuevos productos. Y eso es algo complicado de momento porque no necesariamente los productos que desecha una empresa que en principio es competidora contra mí necesariamente me generan utilidad para un nuevo producto que voy a lanzar en el mercado. Eso es por un lado. Y por otro, pues obviamente necesitas ahí una alianza entre empresas para que de cierta manera los productos que ya se lanzaron en el mercado puedan poder ser reutilizados. Un ejemplo sencillo. A la hora de desechar un celular, la carcasa obviamente no va a poder incorporar el modelo de un celular futuro, por tener un ejemplo. Sin embargo, puedes tú extraer el plástico para poder generar otro tipo de plástico posiblemente con diferentes características. El problema es que en ocasiones el plástico, aunque nosotros lo consideramos como plástico, existen diferentes tipos de calidades de plástico. Y entonces, en principio, el problema es unificar o intentar hasta separar los tipos de calidades de plástico para generar nuevos productos que se puedan reutilizar. Son como las complejidades que existen de momento. Bueno, los sectores que en principio se consideran que de cierta manera deberían estar participando son prácticamente todos los que involucran generación de energía, industria, movilidad, urbanismo, construcción, turismo, consumo y finanzas, obviamente. Ahora, de todos estos, ¿cuál es la iniciativa que existe en el momento? ¿Han escuchado que, por ejemplo, en sus propios países existan alianzas entre empresas o iniciativas gubernamentales que obliguen a estas empresas a tener una visión acerca de este tipo de economías? Es algo complejo, ¿no? De cierta manera, una forma diferente de poder ver este modelo es a través de empresas que, por alguna situación, puedan trabajar entre ellas en conjunto, pero no necesariamente para generar un producto nuevo, simplemente para poder hacer un reciclado. Tengo un segundo video, se los voy a compartir también por el grupo. Déjenme ver un momento. Si es posible que yo lo pueda compartir acá, de momento. Es un video muy similar, sin embargo, van a encontrar unas pequeñas, muy pequeñas diferencias realmente entre ellas. Nuevamente, voy a reproducir el video aquí en mi computadora, a pesar de que no puedan entender el sonido, nada más para intentar calcular el tiempo. Voy a reproducir el video desde mi computadora para que suene el... para que tenga el sonido ya. Y la economía circular. Tomando el ejemplo de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el concepto de la economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente, el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados, tras un único ciclo de vida. Pero este modelo podría estar llegando a su fin, y su lugar será ocupado por la economía circular. Un sistema de aprovechamiento de recursos, donde priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, donde los residuos se convierten en recursos. El modelo lineal suplica la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales, y su montaje para dar lugar a un producto o servicio, que pronto se convertirá en un residuo. Estas fases implican un importante consumo energético y de recursos, y la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de materias primas, la fabricación y transporte, hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser reutilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo, también se presenta en otro tipo de servicios, como por ejemplo la tecnología Waste to Energy, que aprovecha los residuos de producción áclico y forestal para generar energía sostenible, como por ejemplo en las plantas de biomasa, fusionando la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo de césped y otra vegetación sobrante, como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular, imitando a la naturaleza donde nada se desperdicia, ayuda a reducir el consumo de recursos, aumentar la durabilidad de los productos y servicios y reducir la generación de residuos. ¿Qué curioso que en tu computadora se puede escuchar? En la mía no se puede, pero qué bueno que al menos me acompañaste ligeramente ahí con el audio. Gracias, Miri. Trata de ayudar, no aprobaré. Observarán a grandes rasgos que esta es una iniciativa, específicamente el video es una iniciativa del gobierno de España, y la intención en todo momento es intentar reducir los desechos que en principio van a afectar al planeta, y al mismo tiempo tener una comunicación entre empresas. Pero hay que ser muy claros sobre esto. En muchas ocasiones es difícil que estas empresas se pongan de acuerdo y al mismo tiempo saber cómo es posible reciclar estos productos. Sin embargo, no es del todo descabellado. Ahora, específicamente, si se ponen a leer ligeramente sobre los problemas que existen económicos a grandes rasgos a nivel mundial, apreciarán que en principio es posible como catalogarlos por etapas. Se considera a grandes rasgos que en muchas ocasiones las ideas innovadoras sobre cuidados o mejoramiento de situación de vida, en ocasiones se dan después de un momento de recesión. Y en este momento observarán a grandes rasgos que el planeta económicamente, pues sí tiene un flujo de efectivo, un flujo económico, por decirlo así, pero al mismo tiempo está viéndose afectado. Y no necesariamente por el tema actual del coronavirus, sino porque en principio están prácticamente despegando muchas empresas con tecnología y están siendo rezagadas algunas que en principio no tienen mucho acercamiento a estas. Entonces, hay que tener en claro que este tipo de ideologías, pues obviamente han visualizado que pudieran economizar y al mismo tiempo generar empleos para países que de cierta manera se ven rezagados a la hora de estar reutilizando productos y que estos puedan generar nuevos tipos de negocios. Ahora bien, este es un cuadro que de cierta manera es como ilustrativo para poder entender cómo es que la economía circular pudiera abarcar diversas áreas. Pero la intención en todo momento es que al mismo tiempo de que sea competitivo, sea sustentable y obviamente que impacte mucho menor al planeta. Entonces, entre esos existen diversas áreas a trabajar. Pues obviamente se visualiza que tendría eficiencia y productividad, innovación en tecnología, diversificación de negocios, mercado internacionalización y obviamente uno de los más importantes, la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgos y la responsabilidad social. Ahora, un tema y un paréntesis muy grande sobre esto. El tema de responsabilidad social, yo me imaginaría que ya lo han escuchado tiempo atrás, pero en principio no ha sido todavía colocado a nivel mundial. En México, les coloco un paréntesis, en México en particular tenemos empresas socialmente responsables y ese es un logotipo que muchas empresas presumen como de cierta manera tener una intención más allá de simplemente generar una empresa, sino que socialmente está preocupada, sino que socialmente está preocupado por la forma de vida que en principio el ciudadano o el consumidor va a tener. Ahora, de entre el sello a la acción de socialmente responsable, solamente hay una enorme diferencia. En México también existen muchas iniciativas a través de las universidades que se denomina responsabilidad social universitaria. La intención de la responsabilidad social universitaria es que a través de academias existe un acercamiento social para educar a las personas. Aguas, no significa darles enseñanza gratuita, simplemente concientizar para que estas personas puedan conocer cómo mejorar sus calidades de vida. En principio no significa darles a ellos una carrera, una especialidad, sino que de cierta manera pueden ser conscientes sobre una responsabilidad como sociedad. Ahora, de entre la idea original a la acción, nuevamente tenemos una brecha muy grande. Y entre esos, a grandes rasgos, el tema de economía circular intenta abordar también este tema, pero pues obviamente es difícil también abordarlo. Vamos viendo, la intención principal a grandes rasgos es que pues obviamente se puedan reducir diferentes residuos que puedan impactar al planeta. Mucha gente cree que cuando nosotros prácticamente desechamos productos y se recolecta en un centro de acopio, no sé exactamente cómo se les llame esto en sus países, aquí se les conoce como centro de acopio, la gente cree que estos residuos que prácticamente se inyectan hacia las tierras no afectan al planeta, pero sin embargo está totalmente comprobado que incluso todo el ecosistema alrededor del centro de acopio se ve afectado. Y entonces, por ejemplo, la intención es intentar respaldar a través de números que efectivamente vamos a intentar minimizar la afectación o la huella que vamos a generarle al planeta. Por ejemplo, ahí les voy a leer unos cuantos, no los voy a leer todos, pero por ejemplo, dice, en la actualidad se recicla en torno al 40% de los residuos productivos en los hogares en, bueno, de la unidad económica me parece que era, no recuerdo bien la terminología. Fabricar una lata con materiales ciclados ahorra un 95% de energía frente a crear una nueva lata desde cero. Y observarán a grandes rasgos que varios puntos de los que tenemos aquí, a grandes rasgos, están visualizando cómo es posible que estos puedan impactar en menor medida en la huella que se va a generar hacia el planeta. Ahora, veamos esto. Este es un mapa muy interesante porque prácticamente el mapa lo que nos dice es, a grandes rasgos, ¿cuál es el déficit ecológico que en principio cada uno de los países va a tener sobre su generación de nuevos productos a futuro? Perdón, mire, ¿me ibas a decir algo? Te están escribiendo en el chat, José Hidalgo. Vamos viendo, permíteme. En el chat me dijiste, ¿verdad? José Hidalgo, ¿empresas intermediarias que agreguen valor a los desechos y los vendan como pues que van a material? Sí, efectivamente hay muchas empresas, de hecho, en esta presentación puse alguna de las empresas, que de cierta manera, unas de ellas ya son famosas, y están utilizando productos reutilizables para incorporarlos dentro de su gama de productos que al principio generan. Y al mismo tiempo están generándose otro tipo de empresas que están creciendo desde cero por la reutilización de estos productos. Mucha gente cree que la basura de cierta manera pudiera ser el oro molido para las futuras generaciones, pero no necesariamente es tan sencillo de visualizar, porque simplemente el proceso de reciclado y selección de productos llega a ser un poquito complejo. Perdón, les comentaba acerca de este mapa. Prácticamente lo que vemos en rojo son los países que de momento están adquiriendo más materia prima de lo que en principio ellos mismos puedan generar dentro de su mercado local. Obviamente en muchas ocasiones no se visualiza también que estos tipos de países en ocasiones generan mucha importación. Y entonces observarán a grandes rasgos que países que se consideran de primer mundo la gran mayoría tienen un déficit. Sin embargo, la intención es que estos puntos o estos focos rojos solamente se puedan atender a largo plazo y de cierta manera minimicen el impacto que se va a tener a futuro. Un problema que vamos a tener ahora con respecto a esto es, a grandes rasgos, tenemos unos límites en el modelo económico actual. El modelo económico actual tiene una huella ecológica que no es sostenible. Es decir, la demanda anual de los recursos naturales de la población mundial son mayores que los que realmente puede producir el planeta a lo largo del año. Y entonces a través de esto se ha generado o se ha intentado como difundir el modelo multi-R. El modelo multi-R es el que tenemos ahí abajo. Que hay que intentar prácticamente generar múltiples procesos que de cierta manera me permitan recuperar desechos y que no impacten de manera general al planeta. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Un celular promedio que tiene un peso promedio de centígrados. Prácticamente entre ellos la gran mayoría del celular es plástico. Después prácticamente vienen metales, en general aluminio y cobre. Y muy pequeño porcentaje de todo el completo son materiales preciosos. Plata, oro y paladio. Ahora, prácticamente en el mapa que yo tengo del lado derecho observarán a grandes rasgos cómo es la distribución. Obviamente la distribución no necesariamente cumple con los porcentajes. Sin embargo, si nosotros intentamos masificar este residuo a través de 10.000 celulares, observaremos que ya tenemos muchísima generación de productos que se puedan reutilizar. 620 kilos de plástico o 250 kilos de metales, entre esos aluminio y cobre, y 8 gramos de metales preciosos que posiblemente, de alguna manera, también los podamos reutilizar. Problema que tenemos con esto, a grandes rasgos es difícil extraer en algunas ocasiones y separar prácticamente los productos para que nosotros los podamos reutilizar en un futuro. Otro ejemplo, aquí tenemos las computadoras. Este tablita, realmente yo puse una imagen ahí ilustrativa, pero esa tablita hace referencia a una computadora de las que tenían el monitor con el... ... bulbo de rayos catódicos que de cierta manera generaban la visión. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, teníamos un peso promedio de 21 kilogramos, dentro de los cuales la distribución de los pesos en promedio es la gran mayoría de ahí va a ser metales. Íbamos a tener vidrio plástico y prácticamente en un bajo porcentaje tenemos metales preciosos. Si por alguna situación lo podemos ver en una sola... para una sola computadora, pues no es demasiado. Pero observarán que 48 computadoras personales ya me están generando 538 kilogramos de metales, 221 kilogramos de vidrio, 202 kilogramos de plástico e inclusive 8 gramos de metal precioso. Si lo comparamos con el tema de los celulares, observarán que los celulares están generando más material de metal precioso a grandes rasgos que en el caso de desechar las computadoras. El problema de esto es ¿cuál es la utilidad o el ciclo de vida que llega a tener un celular? En promedio, por ejemplo, aquí en México, el ciclo de vida promedio de un celular es de 2 años. Y no es porque el celular deje de funcionar, sino porque comercialmente se ha inducido a la población a estar reutilizando y cambiando sus productos. Sin embargo, no necesariamente eso es un buen modelo porque obviamente tengo celulares que se generan desechos cada 2 años y eso estamos hablando por una sola persona. En México, somos cerca de 120 millones de mexicanos y si por alguna situación, por cada persona en 2 años se genera el desecho de al menos un celular, estaríamos desechando solamente en México una gran cantidad de productos que de cierta manera afectan al planeta. Bien, a través de esto me encontré con múltiples empresas que de cierta manera tienen unas iniciativas para poder minimizar el impacto ambiental a grandes rasgos y que se puedan reutilizar productos. Les puse un código QR que ustedes podrán escanear para poder verificar la información. Prácticamente, esta empresa es española, una empresa que se llama Tragamóvil, lo que hace es recolectar los productos o los desechos de celulares, sobre todo, que pueden ser desde cargadores, cables, celulares como tal, baterías, sobre todo las baterías son importantísimas y a través de eso ellos tienen un panorama bastante complejo que de cierta manera les permite extraer los productos. Esa es una de las empresas que se me hizo bastante interesante. También tenemos una empresa conocida como Unilever. Unilever a grandes rasgos es una empresa que se dedica prácticamente a generar productos muy importantes en el tema de líquidos para el hogar. Entonces, una de las visiones que tiene Unilever que inició en 2008 era generar productos que de cierta manera, si por alguna situación generaban residuos, que estos residuos sean amigables con el ecosistema o en el peor de los casos que estos residuos se puedan reutilizar muy fácilmente para la generación de otro tipo de residuos. Igual, les agrego el código QR para poder verificar la información. Unilever a grandes rasgos es importantísima porque de cierta manera utiliza una enorme variedad de productos que de cierta manera al mismo tiempo pueden impactar mucho en la casa. O sea, por ejemplo, imaginemos que por alguna situación tenemos un dispensador de líquido para lavar trastes y entonces ese líquido para lavar trastes tiene un ciclo de vida demasiado corto. Entonces el envase prácticamente va a estar durando en tu casa un mes, dos meses a lo mucho y ya se tiene que reciclar. Bueno, esos plásticos que está generando Unilever prácticamente ha presumido que han sido generados a través de producto totalmente reciclable. Incluso al día de hoy en su reporte del 2019 Unilever presumía que todos los envases que ellos tenían y ofrecían al mercado eran totalmente reciclables y no utilizaban nuevos productos o nuevos envasados desde cero de materia prima. Todo era reciclable. Tenemos el caso de Nike. A través de su programa Nike Green, por ejemplo, ellos reutilizan ciertos materiales exclusivos de Nike. En este caso, por ejemplo, de los dos casos anteriores estábamos viendo que hacían un reciclado de productos generales. Nike, en cambio, lo que hace es reciclar sus propios productos. Si por alguna situación unos tenis que ya nadie va a utilizar genera productos que yo pueda reutilizar para un nuevo modelo de tenis, yo puedo prácticamente extraer estos productos separándolos en diferentes tipos de materiales y esos diferentes tipos de materiales me están generando nuevos productos exclusivos de Nike. Prácticamente ellos no utilizan otro tipo de calzados que no sean de su propia marca. Ahí también tienen el código QR por si en dado caso quieren verificar la información. En cada uno de estos tengo los códigos. Por ejemplo, este es un proyecto de Philips. Philips prácticamente inició con un proyecto de un proyecto que se llamó Light as a Service. Perdón, mire, ¿me decías? Sí, el ingeniero Luis Vela te quiere hacer una pregunta. Le voy a activar el micrófono. Ah, perfecto. Ingeniero, puede hacer la pregunta. No vayan de mi papá. Pone el brazo y que... La pregunta de él, porque parece que no escucha. La pregunta de él en el chat puso una consulta. En el caso de Unilever, ¿qué materia prima se está utilizando? ¿En el caso de qué, perdón? De Unilever, ¿qué materia prima se está utilizando? Ellos prácticamente reutilizan todo lo que son plásticos, lo que son cartones, y al mismo tiempo reciclan productos de tipo... que generen tipos de envasados diferentes. También leía que recicla un vídeo, pero nunca vi en todos sus productos envasados de vídeo. Pero la gran mayoría de los que ellos hacen es plásticos y de los que ellos lo utilizan son plásticos y papel. Sin embargo, también están intentando generar productos líquidos que al mismo tiempo tengan más... tengan menos afectación hacia el ecosistema. Prácticamente la intención con ellos es que si por alguna situación ellos mismos están conscientes de que van a generar desechos, que estos desechos al menos sean los mismos o que sean amigables con el ambiente. de hecho pueden verificar toda la información en los códigos QR que les estoy facilitando. De todas maneras les voy a facilitar la presentación a Miri para que ella la pueda distribuir si en dado caso lo necesitan y observarán que en esos códigos QR ustedes los pueden escanear y les mandará directamente a la liga de cada uno de los proyectos que aquí están presentes. Miri, ¿alguna duda? Bien, continúo. Philips prácticamente inició con un proyecto que se llama Light as a Service. La intención de ellos es que de cierta manera tú adquieras un servicio y no necesariamente al producto que en principio va a generarte luz. Al parecer este tipo de proyectos no están disponibles en todos los países porque pues obviamente dependen de algunas políticas gubernamentales que existen en cada uno de los países pero la intención principal es que no estés cambiando focos en cada momento sino que prácticamente tú pagues por un servicio que de cierta manera te da mantenimiento sobre un proyecto de iluminación y este prácticamente se pueda reutilizar en todo momento. Este es un proyecto más que es de la compañía Inditex. Prácticamente nadie conoce a grandes rasgos qué es Inditex pero sin embargo Inditex genera productos textiles para mega compañías entre estas al parecer ser la más importante de Inditex es la marca Zara. Zara es importantísima aquí en México porque de cierta manera genera productos totalmente nuevos cada cierto momento. Lo que hace Inditex es intentar recolectar todos los productos de ropa que existen sobre su propia marca separan prácticamente los productos y en ocasiones reutilizan algunos textiles metales u otro tipo de materiales que estén dentro de las prendas. Observarán en estas gráficas que uno de los datos curiosos que ellos prácticamente reciclan en todo momento es papel cartón prácticamente porque es el tipo de empaquetado que utilizan muy regularmente para hacer la transportación y entrega de productos. Sin embargo más allá de esto Inditex está intentando economizar la forma en la cual las empresas están generando productos a futuro y entonces en vez de estar utilizando empresas perdón naves naves industriales que de cierta manera generen una prenda en particular a través de algunos productos complejos lo que hacen es hacer la nave industrial un poquito más inteligente amigable con el planeta y están utilizando energías renovables dentro de su proceso de producción y al mismo tiempo materiales que de cierta manera generen residuos ambientales de bajo impacto. Por ejemplo una de las cosas que presumían en Inditex es que en 2017 recogieron 12 mil toneladas de prendas para 2019 me parece que la cifra está alrededor de las 19 mil toneladas de prendas este es un producto muy conocido es un proyecto totalmente diferente este es de Apple prácticamente Apple generó un producto o una dinámica digamos diferente que llamó Apple Renew prácticamente lo que ellos hacen es regresame el dispositivo no lo tires a la basura y para poder incentivar que efectivamente el consumidor entregue el producto nuevamente a Apple lo que hace Apple es darle una especie de descuento o crédito para poder conseguir un nuevo producto algo curioso que tiene Apple es que ellos tienen muy bien definido cómo es que sus celulares o sus dispositivos porque no necesariamente celulares generan y se pueden separar en productos que ellos mismos les sirven a grandes rasgos ellos utilizaron o más bien tuvieron que diseñar un robot que se le llaman Daisy y la intención de Daisy es que simplemente le entregues un producto y el brazo robótico lo que hace es separar prácticamente las piezas del producto y en automático hacer el reciclado y reutilizar esos productos para modelos futuros este por ejemplo es un es una iniciativa que al parecer es como de iniciativa libre por decirlo así a grandes rasgos es una empresa que intenta compartir información de cómo tú en casa o en tu propia empresa puedas generar un modelo de reciclado en preguntas y dice wellington campo verde qué tan cierto es que no todo el papel se puede reciclar por el tipo de algunos papeles y cómo se pueden reciclar si no es así sí efectivamente hay algunos hay algunos este tipos de papeles por decirlo así que no son posibles de reciclar a grandes rasgos porque efectivamente tenemos un enorme problema con estos hay algunos que en principio se utilizan para envases por ejemplo los envases tetapack son papel cubiertos con metales e incluso con plásticos el plástico prácticamente es para aislar el papel y evitar que el líquido que está dentro del tetapack solamente pueda afectar el empaque sin embargo le colocan en algunas ocasiones metales para poder conservar el estado de frescura del líquido interno bueno esos en particular son difíciles de separar sin embargo no son imposibles son más complicados separar dispositivos electrónicos de sus materiales por ejemplo como separas el oro de una palaca fenólica por ejemplo en el caso de los papeles efectivamente es difícil pero no es imposible lo único que hace esto es que el producto reciclable en ocasiones se encarece por todos los procesos que conlleva a la hora de hacer la separación ok otra pregunta dice ¿cómo sería el cálculo para el impacto que tendría la implementación de dicho plan en una empresa o en una ciudad como tal? no pudiera responder eso porque prácticamente para hacer el cálculo de afectación tienes que primero evaluar cuál es el impacto que tiene a nivel social la generación de desechos un ejemplo de hecho lo voy a poner en este mismo video un desecho importantísimo es Suiza Suiza prácticamente lo que hace es penalizar a su sociedad por generar desechos entonces la sociedad por iniciativa propia porque pues obviamente está implementado gubernamentalmente lo que hace es buscar estrategias que de cierta manera les permitan ser penalizados con lo menos posible entonces ahí el modelo de impacto prácticamente es totalmente diferente porque ellos no generan desechos sin embargo en otro tipo de países donde prácticamente no tienes forma de valorar el tipo de desecho que tienes es difícil en México por ejemplo tenemos una forma sencilla lo que hace es ir a los centros de acopio para poder verificar cómo estos están generando basura día a día el problema es que ya no existe un modelo que de cierta manera me permita ir más allá de esto es decir que qué modelo están utilizando en los centros de acopio para hacer la separación qué modelo están utilizando en los centros de acopio para poder hacer la reutilización y reciclado en algunas ocasiones y qué modelo están prácticamente utilizando en los modelos de acopio para poder ellos autoevaluar cómo están afectando el ecosistema que ellos tienen alrededor no hay y eso estoy hablando exclusivamente en México sin embargo en otro tipo de países posiblemente si tengan algún modelo una fórmula general no pudiera decirte sin embargo todo prácticamente está bajo la evaluación de los residuos que pueda generar a nivel social les compartí un video dime perdón hay otra pregunta dice ¿en qué porcentaje se da el reciclado y cuándo se sabe que es post-consumo para Unilever? bueno Unilever prácticamente está implementado de momento en la Unión Europea Unilever por ejemplo lo que hacen ellos es solamente autoevaluarse a ellos mismos de cierta manera generaron una especie de iniciativa en la cual a nivel social o firmas que prácticamente acompañan a la empresa como Polgate como Palmolive y demás lo que hacen es tener esta iniciativa de acercamiento y ellos entregan los productos que ellos mismos han recolectado sin embargo ellos no evalúan los desechos que generan la competencia ¿me expliqué? si por alguna situación Unilever genera no sé voy a inventar algo no conozco todos los productos pero imaginemos que genera empaquetados de arroz si por alguna situación Unilever tiene otra competencia que también hace empaquetados de arroz lo que hace Unilever es al menos autoverificar que el empaquetado que ellos están generando es en automático producto reciclado no de nuevo producto mientras que los otros o la competencia puede tener un producto que de cierta manera sea un poquito más económico pero no necesariamente al mismo tiempo Unilever lo contabiliza lo que sí puede hacer Unilever es recolectar el empaquetado de su competencia para poder meterlo nuevamente a su producción y después volver a hacer un empaquetado totalmente nuevo obviamente con características que obviamente cumplan con temas de sanidad pero al mismo tiempo no está generando más desecho eso es lo importante que tiene Unilever Ok y dos últimas preguntas ¿es la metodología LSA la mejor para evaluar un modelo de economía circular o la de huella de carbono? Puedes combinarlas digamos voy a responder esto un poquito más matemáticamente ¿no? porque pues obviamente en el tema de la conceptualización de proyectos pues obviamente es difícil visualizar esto si por alguna situación voy a inventar algo si por alguna situación yo tengo una ecuación lineal y en vez de iniciar con el despeje de sumas inicio con el despeje de multiplicaciones ¿llegaré al mismo resultado? la respuesta es sí tal vez en uno de ellos vas a tener un poquito más de procesos pero deberías llegar al mismo resultado el único detalle acá es que tú puedes unificar diferentes tipos de modelos para poder generar una evaluación numérica sobre los resultados que en principio van a impactar al planeta es importante que tú utilices todas las herramientas que tengas para poder verificar cómo es que efectivamente está impactando y no necesariamente una métrica es suficiente la intención es que tengas múltiples métricas para poder verificar cómo es el impacto o huella que estás generando hacia el invento ¿no? ese video que les facilité es otro video de YouTube prácticamente es un video que Precious Plastic este digamos que de cierta manera lo que hacen es una concientización social lo que dicen ellos es bueno nosotros ya descubrimos cómo generar materiales y productos que de cierta manera me permiten hacer un proceso de reciclaje en casa entonces yo los pongo abiertos a la sociedad para que la gente lo reutilice en vez de yo hacerme de la economía que de cierta manera es solamente voy a tener la ganancia económica prefiero ponerla abierta para que de cierta manera la iniciativa que están haciendo desde acá pueda ser utilizada en diferentes partes del mundo entonces la intención principal de ellos es estar reciclando sobre todo plásticos eso lo pueden ver de momento lo pueden ver después no pasa absolutamente nada ahora realidades de la economía circular suena todo muy bonito pero hay que tener muy presente qué implicaría a grandes rasgos tener una economía circular en su estado en la localidad en el país o a nivel mundial observarán en la gran mayoría de los videos que ellos dicen de todo momento genera desechos los desechos se lo utilizan y generamos nuevos productos sin embargo las empresas que yo les comenté muy pocas prácticamente recolectan cualquier tipo de producto muchos están destinados a solamente seleccionar productos muy bien definidos sin embargo muy pocos de ellos prácticamente utilizan cualquiera por ejemplo Nike utiliza específicamente productos que ellos mismos desechan al menos para concientizarse a ellos mismos Apple reutilizan productos que ellos mismos generan entonces es difícil como empresas por ejemplo de tenis en general y de telefonía en general puedan autocomunicarse sobre el tipo de desecho que puedan reutilizar entonces en principio siempre vamos a tener productos o desechos residuales a pesar de que la economía circular esté puesta en marcha al 100% aquí les voy a poner algunos de los puntos que de cierta manera considero que son importantes de tener en cuenta sin duda las ventajas que reportaría aplicar un sistema inspirado en los principios de la economía circular son evidentes y tremendamente seductoras y cualquiera que indagase un poco en la materia pronto se daría cuenta de ello la idea de una economía circular surge en medio de una crisis económica en este momento prácticamente presidida de épocas de bonanza prácticamente la cultura la política los desastres naturales los cambios demográficos etcétera influyen de manera determinante en la economía aguas no estoy diciendo economía circular estoy diciendo simplemente economía y caso muy particular lo tenemos con el coronavirus simplemente algo que en principio no necesariamente estaba directamente relacionada con el tema de la economía prácticamente ha modificado los temas de economía actual entonces la economía no es un proceso aislado prácticamente depende de muchos elementos alrededor entonces plasmar una economía circular que de cierta manera mantenga intercomunicación entre empresas es difícil actualmente la economía circular parece ser al día de hoy más un debate y una idea que una realidad palpable la economía circular no es un tema actual la economía circular prácticamente viene comunicándose aproximadamente desde el 2005 a la fecha y hasta el momento sigue en procesos ya existen muchas iniciativas generadas por algunas empresas importantes sin embargo a grandes rasgos sigue siendo como algo desconocido para la gran mayoría ¿no? resulta complejo adoptar este modelo económico puesto que existen grandes obstáculos que no son fáciles de salvar entre ellos culturales políticos sociales y para mí creo que es el más importante el empresarial prácticamente a nivel empresarial muy pocas empresas tienen esta concientización de ser amigables con el planeta la gran mayoría lo único que buscan en todo momento es posicionarse en el mercado y si por alguna situación existe un tema de moda simplemente lo adoptan y lo incorporan directamente al tipo de economía tengo un video aquí adicional prácticamente veré si lo puedo yo reproducir de este no me acuerdo cuál es su liga web a grandes rasgos veré si les puedo explicar ligeramente sobre el video si me avisan que se puede escuchar ¿se escucha el video? no no se escucha no se escucha nada no ok déjenme déjenme un momento por favor y ahorita verifico esto no 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 ni qué Mientras busco el video, si alguien tiene alguna duda de momento. Sí, hay dos dudas. Dice, ¿qué ha hecho México con los plásticos de un solo uso? ¿Qué ha hecho México con los plásticos de un solo uso? Para que en automático estén pensando en la reutilización de plástico. Pero en el tema de reciclado vamos atrasados. Incluso existen demandas hacia el gobierno de México en los cuales prácticamente mencionan que debido a sus políticas internas y políticas que han sido como aliadas al tema de ser amigables con el planeta, empresas han tenido que cerrar o verse afectadas en su producción o economía. Bien, ¿qué empresas? Las generadoras de plásticos, ¿no? Prácticamente las bolsas de plástico en la gran mayoría. Este tipo de empresas lo que han mencionado es, por tu culpa, yo no he tenido tanto ingreso como los que tenía anteriormente. Y es porque la gente ya no está comprando plásticos, ¿no? Y entonces en vez de pensar que ese tipo de empresas pudieran voltear a ver otro tipo de productos que de cierta manera sustituyan a los plásticos que en principio no son renovables, puedan incorporar otro tipo de materiales, lo que hacen es culpar al gobierno. En este momento, existen iniciativas locales aquí, en los cuales se hacen plásticos a través de semillas de todo tipo de frutas. ¿Qué semillas de aguacate? ¿Qué semillas de este...? Hay una fruta aquí muy común que se llama guaya. Prácticamente también se hacen bolsas a través de ese tipo de semillas. Y lo que han demostrado es que, de cierta manera, cuando se desechan, al fin y al cabo, pues no dañan tanto el planeta porque se desintegran a corto plazo. Estamos hablando de corto plazo unos tres años, no estamos hablando de unos meses. Entonces, realmente, el tipo de paquetado o el tipo de generación de productos, pues obviamente se recicla mucho más que otro tipo de plásticos. Ya encontré el video. Este es un videíto un poquito largo. Ok, ¿vamos a pasar el video o las preguntas? Como gusten, si quieren que yo atienda las preguntas o quieren que yo atienda el video, como gusten. Al fin y al cabo, el video lo van a tener que ver en sus computadoras. Entonces, sigamos con las preguntas, ¿tú te parece? Adelante, adelante. Otra de las preguntas es, ¿una de las formas en las cuales podríamos evaluar sería formulando encuestas o poder obtener base de datos de los desechos? Bien, yo aquí pensaría que habría que hacer una unificación en la cual se hiciera una fórmula local, es decir, me refiero a local no necesariamente tu colonia, me refiero local a tu país. En el cual prácticamente se centralizarán todos los esfuerzos. Imaginemos que por alguna situación yo genero una iniciativa, pero prácticamente me hago competencia con otra empresa. Si por alguna situación gobierno, empresas e incluso las universidades se incorporan en una nueva estrategia para poder verificar cuál es la afectación que existe a nivel local o nacional, es más fácil determinar cuál es el impacto de los residuos que va a tener a nivel nacional, por decirlo así. Es muy diferente a, yo voy a hacer una encuesta, porque las encuestas prácticamente ayudan, pero no necesariamente el número de encuestados define una métrica razonable. A grandes rasgos es posible que dentro de esas métricas o de esa forma de deducción podamos tener algunos errores. Y eso lo ves sin problema en las encuestas de votaciones nacionales para presidentes. Las encuestas tienden a tener un acercamiento a la realidad, pero no son del todo reales, tienen un umbral de error, por decirlo así. Es más fácil que de cierta manera existan iniciativas en las cuales todos los esfuerzos se unificaran. Otra pregunta. Recomendaciones sobre el reciclaje de envases de vidrio en una comunidad. Recomendaciones. Mira, muchos de los productos, veamos, una cosa es el reciclado y otra cosa es la economía circular. Que obviamente en reciclado prácticamente se incorpora en la economía circular. La economía circular prácticamente intenta generar economía o ingresos o formas en las cuales se generen empleos a través del reciclado. Y no necesariamente reciclado puede ser generando producto nuevo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que una botella de vino la puedas convertir en una taza de café, por poner un ejemplo absurdo. Sin embargo, creo que es más factible que esos cristales se puedan vertir y separar a través de colores para generar productos totalmente nuevos a través de fundición. El problema es que por alguna situación es difícil tener el producto totalmente limpio. Lo ideal es que cuando llegue el recolector de basura, tú tengas muy bien separado y al mismo tiempo limpio cada uno de los productos que en principio se puedan reciclar. Y claro, problema, aquí en México sucede, yo separo la basura orgánica y la inorgánica, aunque en principio existen siete separaciones, por cierto. Pero yo hago separación de basura orgánica e inorgánica. Llega el recolector y yo hice el esfuerzo de separarlo y el recolector las pone en un solo envase. Entonces, no me sirve mucho esto, ¿no? Sin embargo, si tú por alguna situación puedes separar todos los productos que son no orgánicos en diferentes categorías y al mismo tiempo te acercas a empresas que efectivamente reutilizan todo ese tipo de cristales para generar nuevo producto, pues obviamente sale mucho más beneficioso. Ok, otra pregunta. Sí. Dice, una consulta en México está produciendo envases a partir de la pepa de bocate. ¿Qué proceso de reciclado están utilizando? Desconozco cuál es el proceso de reciclado. Lo que sí he visto es que tienen acercamiento directamente con restaurantes. Sobre todo restaurantes de áreas como ventas de mariscos, es donde se más utiliza aguacates aquí. Y también tienen acercamiento con aquellos que generan envasados a través de aguacate, como guacamoles o salsas de aguacate, ¿no? Donde en principio la semilla no la reutilizan. Y a través de esto prácticamente hacen un proceso, no sé exactamente cuál es el proceso de separación, pero a partir de esto generan un nuevo producto envasado que en principio se ve literalmente, ya los he visto, se ve literalmente como si fuese plástico. El único problema está en que no es un plástico transparente. Y lo vas a poder encontrar precisamente, ahorita te voy a decir en cuál, en una diapositiva que yo tengo, permíteme. Precios plásticos prácticamente dan una idea, no necesariamente hablan de la semilla de aguacate, pero dan una idea de cómo ellos pueden reciclar el plástico tradicional y al mismo tiempo cómo generar plástico a través de producto orgánico. Ah, también he visto que utilizan semillas de mango. La semilla de mango muy poca gente lo reutiliza. Otro ejemplo importantísimo, fíjense. Aquí en México hay una empresa en particular que lo que hace es hacer acuerdos con vinaterías. Los corchos prácticamente ellos los reciclan. ¿Y qué hacen con los corchos que les quitan a las botellas de vino? Hacen suelas de calzado para damas. Te voy a hacer las dos últimas preguntas y de ahí cortamos. ¿Cómo se relaciona la economía circular con el concepto de sostenibilidad ambiental? Bueno, de entrada la intención principal de la economía circular es tener un menor impacto ambiental. Es decir, que al mismo tiempo que estoy generando desecho, porque es un hecho que va a existir todavía desecho, tenga menos impacto negativo hacia el planeta. Entonces, de entrada, la intención principal es generar dinero a través de una economía que ciertamente reutilice muchos productos. Pero en esa reutilización es un hecho que al mismo tiempo estás desechando menos productos que puedan impactar al planeta. Ahora, hay que tener en cuenta un detalle enorme. No necesariamente el impacto hacia el planeta se puede medir por cantidad. Es decir, yo puedo tirar 20 toneladas de papel y por alguna situación eso impacta negativamente menos al planeta que tirar una sola pila doble A. Porque si esa pila doble A llega a afectar el suelo o el agua, prácticamente ese suelo o agua ya no son consumibles. Entonces, en ocasiones no necesariamente se puede medir por cantidades. Ok, y la última pregunta dice, en este medio de esta emergencia sanitaria, en donde a partir de ahora será obligatorio el uso de mascarillas e insumos médicos descartables para todos los ciudadanos, ¿cómo consideraríamos que podríamos, desde nuestras comodidades, aportar a la economía circular? Miri, ¿me vuelves a repetir la primera sección, por favor? Ok. En este medio de emergencia sanitaria, en donde a partir de ahora está obligado el uso de mascarillas e insumos médicos descartables para todos los ciudadanos, ¿cómo considerarías que podríamos, desde nuestras comodidades, aportar a la economía circular? Bien, mira, la gran mayoría de los hospitales prácticamente tienen, una separación de desechos, digamos, acondicionados a separarse y tirarse literalmente en los centros de acopio. No es lo mismo tener un lugar donde en principio estoy tirando, no sé, paletas para medir afectaciones de la garganta, tirar jeringas de inyección a tirar simplemente papel que simplemente están reutilizando en todo momento los hospitales. Es un hecho que el residuo de productos es un negocio, incluso se han intentado aquí implementar modelos a nivel gubernamental, pero lamentablemente siempre han caído en políticas que de cierta manera no han adoptado, porque por cuestión económica no ha sido de mucho agrado, por decirlo así, ¿no? Lo único que te podría yo recomendar de momento es que la separación específicamente de cubrebocas, por ejemplo, estén separados totalmente del papel. A pesar de que el cubrebocas en principio parece ser una tela convencional, aparentemente, porque hasta eso no estoy del todo seguro, aparentemente tiene materiales ligeramente diferentes. Hay algunos experimentos en los cuales te pueden definir qué tipo de tapabocas son los más ideales para utilizar ante el coronavirus. Entre ellos es simplemente ponte el tapabocas, pon la mano al frente de ti y sopla. Si tú sientes el aire, en principio el tapabocas tiene algunos materiales que en principio aíslan el aire, la circulación del aire. Si por alguna situación tú pones el tapabocas, una mano al frente y soplas hacia tu mano y sientes todavía el aire, en principio es tela convencional. Entonces es una manera sencilla de poder hacer una separación. Ahora, ¿qué de diferente tienen los tapabocas que en principio son de calidad médica? Si soy honesto, desconozco muchos de estos. Estoy viendo aquí una duda. Este dice, ¿el biopolímero PLA, si no es reciclado, genera más impactos que el EPS? Sí, sin embargo, conozco ligeramente el PLA porque tengo una impresora 3D. Un detalle importante que tiene el PLA es que efectivamente genera afectación, sin embargo, en el quemado genera menos dióxido de carbono que impacta al ambiente. Es una de las cosas que de cierta manera rescatan del PLA. Creo que tiene 4 veces más peso. Ajá, sí. No solamente cumple lo requerido. Sí, efectivamente. José Hidalgo. Dice, Seu, agradecemos mucho la participación y todo. No, de mi parte prácticamente es todo. Ahí, ahora sí, ese es mi cargo actual. Soy editor de chef del noticiero. Les recomiendo que visiten la revista de vez en cuando. Y si por alguna situación tienen algún comentario, alguna duda, o los puedo apoyar en algo, ahí está mi correo electrónico. Listo, Esteban, muchas gracias por tu participación y contestar todas las dudas. Perfecto. Gracias por la invitación, Miri. Y un saludo hasta allá, Ecuador. Muchas gracias, Esteban. Gracias a todos los participantes. Los esperamos el día de mañana. Sí, el material se lo voy a compartir al final de la semana. Miri, te voy a compartir la presentación sin los videos, porque los videos los tengo yo en la computadora, pero están algo pesados. Sin embargo, ya las ligas de los videos se los compartí. Entonces, sin problema, ahí lo pudieran ver en otro momento. Ya, después de un ratito. Chao. Ya va. Listo. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban.